El Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional también ha despertado interés en Argentina. El presidente del país sudamericano, Mauricio Macri, participará en este evento, cuyos resultados espera con interés la comunidad empresarial argentina. La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional considera que la iniciativa china de la Franja y la Ruta dará paso a una segunda fase de veloz desarrollo económico, después de la reforma y apertura emprendida por el país asiático, a finales de la década de 1970, y agrega que Argentina está dispuesta a participar en esta ocasión. Yo creo que es sumamente importante para la Argentina, ¿no? Argentina tiene la oportunidad como socio estratégico integral de participar de este segundo gran momento del desarrollo de la economía china. Si Argentina participa de esta etapa de desarrollo china, bueno, esto es un estímulo muy importante para el crecimiento de la economía argentina, ¿no? Y de hecho, la economía argentina va a crecer en este nuevo programa que estamos poniendo en desarrollo, ¿no? Villalba pone de manifiesto la determinación de su país para sumarse al círculo de amigos de la Franja y la Ruta de China. El funcionario también abordó la importancia de la participación del presidente argentino, Mauricio Macri, en el foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional. Cuando pensamos en el desarrollo de la ruta de la seda, uno piensa, bueno, va a haber un programa de inversión muy importante que involucra inversiones no solamente en el hardland chino, sino en todos los países limítrofes, ¿no? Y por eso es sumamente importante que Argentina, el presidente Macri, esté en el summit. Seguramente va a ser muy beneficioso para todos los países que participan de ese summit, incluyendo Argentina. Argentina es un país geográficamente muy alejado de China y no figura a lo largo de la franja económica de la Ruta de la Seda ni de la Ruta de la Seda Marítima del siglo XXI. Pero el presidente del mayor grupo energético argentino asegura que las barreras geográficas no impedirán que su país participe en la cooperación internacional relativa a este proyecto. Hay cuestiones bilaterales que ya están funcionando, hay relaciones bilaterales que se pueden construir aún cuando no esté dentro del concepto de la franja y la ruta. Minlin también señala que el presidente argentino, Mauricio Macri, está determinado a colaborar con su homólogo chino, Xi Jinping, para continuar profundizando la cooperación y beneficiar a los pueblos de ambas naciones. CGTN en Español.